Aislinn Derbez y Mauricio Ochman formaron una de las parejas más queridas por los amantes del mundo de la farándula. Sin embargo, hace unos días, la actriz decidió callar los rumores y hablar sobre su separación del famoso, misma que provocó una serie de reacciones entre los cibernautas. Ahora, ambos reaparecieron juntos tras el doloroso anuncio. El pasado 12 de marzo, una de las protagonistas de la Casa de las Flores compartió una instantánea para informarles a sus fans que estaba pasando con su familia. Muy abrazados y con una sonrisa melancólica, los famosos comunicaron que habían tomado la decisión de trabajar en su relación de amistad y dejar a un lado el de pareja. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobre todo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros, redactó Aislinn. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa, y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Derbez explicó que ella y Mauricio prefirieron distanciarse un poco, para evitar dañar a su pequeña Kailani, reiterando que lo más importante para los dos famosos es mantenerse unidos por la familia que han formado. Finalmente, Aislinn les pidió respeto a sus fans, así como comprensión y solidaridad. En poco tiempo, la publicación alcanzó 1.158.537 me gusta, y 19.045 comentarios llenos de amor y buenos deseos. Por otro lado, hace unas horas, Aislinn compartió material audiovisual en el que apareció junto con su pequeña hija y el actor, abriendo algunos regalos que le fueron enviados por la marca, la hamaca y el rebozo. Los cibernautas no pudieron evitar emitir sus opiniones, pidiéndoles a los actores que reconsideraran sus decisiones y regresaran a la normalidad.